Buenas gente, ¿qué tal todo? Hoy vamos a hacer un zumo verde, sí, para la salud, porque no todos son comilonas y atracones. Y el que vamos a hacer hoy es especial para cuidar el hígado, porque para cuidar el hígado no solo es suficiente dejar el alcohol, sino el sedentarismo, la mala alimentación, el no dormir bien, el colesterol alto, la sal en exceso, las comidas procesadas, etc. Y el perejil tiene muchas propiedades, como por ejemplo diuréticas, antiinflamatorias, antioxidantes, tiene mucha fibra, calcio, vitamina A, B, C y D, y no tiene calorías ni grasas. Abajo en la descripción os lo dejo todo escrito, para que os informéis más sobre las propiedades y cualidades de esta planta medicinal. Pero lo mejor es que lo veamos, así que vamos al lío. Ingredientes, 250 ml de agua, 50 gramos de perejil fresco, limón al gusto y 20 gramos de miel buena. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el agua a hervir en una cazuela y cuando hierva vamos a introducir el perejil en ella, así un poco picado, para que nos entre más o menos bien, no os preocupéis porque esto ahora, en cuanto se humedezca, se reduce. Lo vamos ayudando para que se aplaste un poco y lo vamos a dejar hervir durante 3 minutos. Una vez que hayan pasado los 3 minutos, vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar reposar 15 minutos. Al terminar esos 15 minutos, vamos a colar la infusión en un vaso o en un recipiente. Le vamos a echar el limón, que yo en este caso he exprimido medio, y mientras aún esté caliente, para que se nos disuelva bien, vamos a incorporarle la miel. Le damos vueltas y ya tenemos una infusión extraordinaria para nuestro hígado. Y este es el resultado. Habéis visto, es muy sencillo de hacer y se puede tomar una o dos veces al día. Cuidado con tomarlo a última hora de la tarde o antes de ir a la cama porque es muy diurético y vais a estar toda la noche levantándoos al baño. Aquí, como es por la mañana, no tengo peligro, así que voy a probarlo. La verdad es que huele mucho a perejil, a pesar de tener la miel y el limón, para enmascarar un poco ese sabor, pero sí que huele. Y la verdad es que sabe perfectamente. Así con la miel, incluso con un poco menos de miel y un poco menos de limón, quedaría perfecto. La miel y el limón es un poco al gusto. Y lo que les he tomado sin nada, noto cómo me está rejuveneciendo el hígado por momentos. Todo para adentro. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Portaros muy bien, sed muy buenos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!